¿Qué pasa, hortieros y mortieras? Hoy estamos, no solo un domingo más, sino un año más con un nuevo vídeo para el canal. Sí, este es el primer vídeo del 2021. Y de momento no han dicho nada de la vacuna ni de nada. Pero tenemos que seguir respetando las normas, seguir llevando los bozales. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy vamos a hacer otro vídeo de comiendo en mercadona. Bueno, no literalmente entre el mercadona, pero sí cerca de él. Porque he descubierto que en algunos mercadonas que tienen listos para comer, tienen el microondas, los cubiertos, los vasos y las servilletas. Pero no para comerlos dentro del súper, sino para comerlos donde tú quieras. En un banco o en un parque. O donde sea. Y bueno, vamos a ello. Dentro de vídeo. Bueno, ya estamos aquí en Centro Nación. Realmente estoy en el mercadona. Como podéis ver. Listo para comer. Y vamos a... Todavía son las once y algo. No es tiempo todavía de comer, así que voy a probar algo de media mañana. Bueno, al parecer voy a tomarme como media mañana un brioche vegetal de estos. Y hoy vamos a tomarlo con un poco de agua. Porque luego voy a beber refresco. Y mañana tres cincuenta, ya que el brioche vale tres euros y el agua cincuenta céntimos. Y bueno, aquí tenemos la zona esta como para comer. Voy a cogerme un vaso para el agua. Y bueno, morteros, vamos a buscar un banco para probar el bollo suizo este. Y bueno, aquí tenemos uno, por suerte. Bueno, morteros, estamos aquí en el banco del Centro Garcial. Y bueno, vamos a empezar sirviéndonos el vaso de agua. Es agua, es simplemente inodoro y color de insíquida. La sed que tenía, ya la sabéis, morteros. Y bueno, aquí tenemos el bollo suizo que tiene aquí los ingredientes y el código de barra. Y viene con un wrap. A ver si lo puedo abrir. Bien. Ya está medio abierto. Y ahora aquí viene con un plástico. A ver si lo puedo abrir sin desplazarlo. Vemos que el bollo suizo tiene buena pinta. Es un bollo suizo de brioche. ¿Tiene aquella que te pone dos? Con... Que tiene aquí lechuga romana, huevo dudo. No sé si puedo decir. Y una loncha de jamón. Y lleva también como mayonesa. Vamos a hincarle el dios. Vamos a hincarle el dios. Bueno, el brioche este. Lo llaman brioche vegetal, pero el vegetal solo tiene la lechuga romana. El resto, todo es animal. Y bueno, nos vemos luego en la comida. Bueno, pues ya nos hemos teletransportado aquí al mercado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a pedir la comida. Pero, antes de nada, tengo que ir al baño. Así hacemos un poco de hambre. Y bueno, morteros, ya hemos salido del baño. Y ahora vamos a coger un carrocesta. De estos. Y vamos a pedir ya la comida. Venga. Lo primero que hay que hacer alentro en un super es desinfectar el carro. Aquí no hay papel. Y bien, vamos a desinfectarlo como hacemos siempre. A desinfectar. Y hala. Ahora vamos a pedir la comida. Bueno, para comer uno de los productos que voy a coger es la tortilla, un pinche tortilla patati calabacín, que llevo sin probarlo desde hace tiempo. Fíjate, han cambiado el logo al listo para comer en algunos envases. Y bueno, vamos a cogernos un postre. Vamos a cogernos un dulce de estos de chocolate que vale 43 céntimos. Vamos a meterlo en la caja. Y bueno, también nos vamos a coger un panecillo de estos que vale 10 céntimos. Para comerlo con el magro. Bueno, vamos a coger algo más grande listo para comer. Vamos a coger el número. El 13. No, soy el número 13. ¿Pero qué te pongo? ¿Qué me pones? Bueno, ¿qué me recomiendas? ¿La paella o la fideuá? ¿La que más te gusta a ti? Pues la fideuá, venga. Y una de magro con pistón. ¿Está todo? ¿Te me han dicho que llevas 13? Sí, y te he pedido una fideuá y una de magro con pistón. ¿Y el magro con pistón? No, nada más. ¿La envuelve? Sí, y ahora vamos a por algo de bebida. Ya me conocéis, ¿eh? Me sirve el magro. Me sirve el magro con pistón. Me sirve el magro con pistón. Vemos que ahí la está sirviando. Le pone una cigala, un gambón y un mejillón. Y ya está. La envuelve. Y ya está. Bien. Bien. Y ahora vamos a por algo de bebida. Ya me conocéis Y bueno, ahora a caja a pagar Bueno, aquí estamos esperando En la caja Para que me cobren Gracias 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 Vamos a meterlo todo aquí Y ahora a calentarlo Y bueno, aquí tenemos el micro Que hay que desinfectarlo He cogido aquí un cacho de papel Y ahora vamos a Echarle gel Uy, no tiene gel Para desinfectar el microondas Y ahora sí Vamos a desinfectar el micro Y a calentarlo Así desinfecto yo el micro Y ahora vamos a calentar los productos El tiempo que nos digan Lo primero que vamos a calentar Es la tortilla Que son 30 segundos Para que esté jugosa A más, más potencia 30 segundos 30 segundos Uy Bien La tortilla ya está calentita Y ahora vamos con la fideuá Que la fideuá son dos minutos Ahí está Mientras se calienta el acideuá Voy a coger Un vaso Y voy a coger Esto está Joder Vamos a coger Un cuchillo Por si la moscas Y un tenedor Y vamos a coger Unas cuantas servilletas Bien El microondas La fideuá Ya está caliente Bueno, caliente no Verreado Que se está derritiendo el plástico Y el magro compisto Y que dejarlo a máxima potencia 3 minutos Sí Esto de que Te lo puedas calentar Y puedas coger Vaso Cubierto Y servilletas Está bien Y puedas comértelo Para donde quiera Está bien Y a la vez No Porque Pueden mirar Cerrado Alguno que esté por la calle Mira Ya ha terminado El magro Madre mía La calle Al pollo Se ha salido un poco Pero bueno Esto lo Lo voy a limpiar En cuanto desinfecte el micro Y nos vamos Al banco Y bueno El banco en el que Tomé la media mañana Está ocupado Así Y que Voy a Voy a tomarme Esto En este banco Que está libre Y aquí Plantamos la comida Vamos a ver Aquí el postre Que el susto El susto De chocolate El pan Para el magro Voy a sujetar esto Con el refresco Con el refresco De naranja Tenemos aquí un vaso Con los cubiertos Y las servilletas Y aquí tenemos Vamos Vamos a comer Vamos a comer Y bueno Mortiedos Ya estamos aquí En el banco En el que me he echado El refresco Con burbujas Frescantes Ahora nada Las es que tenía Ya las habéis Mortiedos Y bueno Vamos a empezar Aquí Tenemos la tortilla Eh patate Calabacín Que vemos Que tiene muy buena pinta Pero bueno Vamos a Lincarle El diente Fijaos Que poco cuajadita está Como a mi me gusta Y bueno Es la primera vez Que como Una tortilla Calabacín Estás comiendo en directo Fantástico Si es para mi canal De YouTube Saluda Hola Hola Lo que está comiendo Está muy bueno Si Vamos a hincarle el diente Pues está buenísima Muy buena Está tan buena Que me la voy a comer Entera Y bueno Me sigo comiendo la tortilla Y ahora vamos con los siguientes planos Bueno Una vez terminada La tortilla Vamos con El magro Este es el magro Que veo que tiene Bastante magro Y tiene los ingredientes De lo que viene siendo Un buen pisto Aunque el pisto Parece más No sé si será casero O si es de Brick De ser De marcarona Pero bueno Vamos a pasar a probarlo Y bueno Vamos a probar El magro este Con ratatouille El ratatouille Es casi lo mismo Que el pisto Pero con La verdura En lámina Y no sé Si yo hará también Salsa de tórate Pero bueno Vamos a hincarle el diente Al mar Pues se nota Que es muy Mucho Que es magro Está bastante bueno Ahora voy a coger El Ostras Bueno Voy a coger Mi panecillo Que lo tengo Por aquí Pero no me he Dejado Y bueno Vamos a agarrar Un pelisco Y vamos a comerlo Con el magro este Mmm Buenísimo El envase El magro Es el mismo Que el de la ensaladilla Rusa Así Pequeñito El que el magro Es así Como para Guarnicio ¿Qué es el ¿Cómo se llama Tu canal Para buscarte? Mortifudi Uy Pues que De letrénalo M O R T Y Espacio F O O D Y Latina E Mortifudi Comida Fudi Si Ah Fudi es de comidista Saludos Desde ¿De dónde eres tú? Yo soy de Benadud Un pueblo que está Encima de Huercal Adiós Tiene bastante verdura Y mucho magro Esto se llama magro con pisto Si fuese el pisto Si fuese el pisto con magro No tendría sentido Porque aquí hay Más magro que pisto Je Y bueno Me lo como Y ahora paso Al plato estrella La fideuá Y bueno Aquí tenemos El plato estrella La fideuá La voy a abrir La verdad es que tiene buena pinta Pero el vídeo no lo podéis ver Pero tiene buen olor Buen sabor Bueno sabor no Pero tiene buen color Todavía no sé que sabor tiene Porque todavía no le he probado Vamos a ello Bueno vamos a pasar a probar aquí Y la fideuá Que tiene muy buen ipinti Como dice Albarrecio Y vemos que tiene Una compañía bien de ladisco Una cigala Un gambón Y un mejillón Y es la primera vez que como cigala No sé cómo será Pero Lo que hay que probar Primero es El fideo Buena Tiene buen sofrito Y son bastante corrodantes Pero Solutamente Lo hayan hecho Con Caldo De brick Que venden en el Mercadona Porque tiene ese toque Glutamato Pero Está muy buena ¿Vale? Esto tiene aquí Como pota No sé si se podrá ver bien Pero tiene algo como pota O algún tipo de pescado Es pota Compota Me refiero al calamar No voy a hablar del otro Que estoy comiendo Y bueno Vamos a comer Ahora muestro como pelo El gambón La cigala Y el mejillón Me he dado cuenta Que el ají de guá También trae Como merluza Y bueno Vamos a pasar A comer El marisco O el ají de guá Lo que yo no sé Cómo se pela Una cigala Bueno Me he comido ya La cigala Está bastante buena Y el mejillón También Me falta el bambú La La fideu Un poquito Mascado Que te puedes comer En el listo Para comer Porque Todo el tema Hombre No de todo Que sea Lo mascado Es todo Que puedas Sino que es El producto Mascado Que lo que viene Siendo El mostrador De comidas Para llevar Es Para si Ya preparado Porque Por el tema Del marisco Que lleva Gamba Y eso Y el marisco Es más caro Que la carne Y bueno Si no No andemos Con más tontería Y vamos a probar De una vez El gambú El gambú Tiene bastante buena pinta Y se pela mejor Que la cigala Que la cigala Que la cigala Que lo da Un trofe De cáscara De cáscara Bueno Ya me he terminado Ya La fideuá Me he dado cuenta De que En el fondo De los platos Está A ver si Se puede ver Por ahí Está el logo El mercadón Y bueno De la fideuá Tengo que decir Que está buena Pero lo único malo Es que el caldo Tiene toque de glutamato Y que Y que algunos fideos Están algodonidos Pero bueno Está bueno Que no importa A no ser que esté Mientras que no esté El marisco malo Y ahora vamos Con el postre Que es El suso Este Chocolate Mamá Prado Y por tanto Tiene chocolate No me había dado Yo ni cuenta Está bueno goto No me había dado Pues nada, Marquero, espero que hayáis pasado un año nuevo, bueno, y que este año sea mejor que el 2020. Que os digan muchas cositas los reyes, y bueno, pues nada, poned en los comentarios, que quedeis propósito para año nuevo, poniendo en los comentarios con el hashtag, hashtag, propósitomortieros2021. Y bueno, esto era todo, no te olvides de suscribirte, si aún no lo ha hecho, de darle like al video, y nos vemos en la próxima, hasta pronto, mortieros y mortieras. Gracias por ver el video.